Muy buenas y bienvenidos de nuevo para mi canal Bueno, vamos a seguir con la serie Tenía pensado hacer otra cosa Todos tenéis la información del señor JDL Pero bueno, he decidido que no soy quien para hacer ciertas cosas Y lo mejor es continuar con el Football Manager Que siempre hemos estado ahí Y creo que es lo mejor, ¿no? Sin más, ya tenemos aquí el tema del fichaje de Arango Cierra su traspaso con el Mallorca Vamos a pedir que le den unas cuantas charlas Que le den la bienvenida y demás Y también tenemos la oferta de Morlay Silla Que también vamos a cerrar el acuerdo con este jugador Ninguno de los dos jugadores son titulares en mi equipo en la actualidad Pero sí que es cierto que a pesar de eso Son jugadores jóvenes y creo que con el paso del tiempo lo pueden hacer bien Con esto vamos a empezar ya también el tema de atraernos jugadores Básicamente ¿Qué nos vamos a traer? Pues no tengo ni idea Voy a intentar no traerme jugadores que ya sean excesivamente conocidos Aunque sí que alguno tiene que caer por narices Y es que ya tengo pensado uno que lo voy a traer A ver si puedo Si puedo traerlo para este Mallorca Porque creo que puede rendir muy bien Aquí vemos todos los jugadores que nos están rechazando Como siempre suele pasar Saúl, se acerca la temporada La oferta de Edgar Borlaños Bueno, vamos a ficharlo a Edgar Borlaños Tampoco es un jugador que me llame mucha atención Tampoco sería un jugador titular Pero bueno, trae jugadores de 19-20 años Creo que se da la oportunidad de que crezcan Y a ver si podemos sacar aunque sea un rendimiento económico por ellos Tenemos ofertas por jugadores Uno de ellos es José Arnaiz Vamos a ver si lo traemos o no lo traemos Quería mirar el perfil Sería este jugador Yo creo que la opción de ficharlo Bueno, estaría ahí Un jugador joven Un jugador que podemos sacar un rendimiento Tanto deportivo como económico Con el paso del tiempo O eso creo Pero vamos a ver que tal Es un jugador joven Situación de fichaje Puedo mirar la oferta que le he hecho Bueno, he hecho aquí una oferta de excepción Con opción a compra No me acuerdo ahora mismo Pero creo que lo hice en el anterior vídeo Creo que no lo hice fuera de cámaras Así que... Aquí tenemos todos los jugadores que estoy viendo Aquí Vamos a ver... ¿Aquí puedo mirar la oferta? No, sí, no, no sé Bueno, es igual El caso Carnage sería uno de los jugadores Que quiero que vengan a mi equipo Hay varios jugadores Víctor Campuzano Saúl Chema Núñez Silia Pasalik del Chelsea Xavi Márquez Que... Creo que lo voy a rechazar igualmente Angelinho Luz Quezada Emili Fraccioni Bueno, ya veis aquí Que hay muchos jugadores Que he pedido pruebas Ofertas y demás Pero bueno Vamos a seguir con el tema de fichajes La opción de fichar en un equipo Que es recién ascendido En la segunda división Con lo cual hay muchos jugadores Que no quieren venir Así que... La opción es ir a por... Jugadores Que hayan cumplido ya una edad Y que no tengan sitio En el primer equipo De sus respectivos... Equipos Y con eso Lo que vamos a hacer es esto Básicamente Ir por edad Ir viendo aquí Que jugadores hay ¿No? He hecho Intenté hacer una oferta por Ruiz Y no quiere venir a mi equipo Ángel de la Calzada No me gusta Así que tampoco voy a hacer oferta Un jugador que sí que me ha gustado Es... Voy a escribirlo Borja Lasso Que es de Sevilla Atlético Es este jugador de aquí Es un jugador que puede jugar En la mirapunta En el centro del campo En la banda izquierda En la derecha incluso Jugador que puede aportar Bastantes cositas Así que vamos a intentar Hacer una oferta Vamos a hacer una oferta De cesión Wow Vaya sueldo colega Vaya sueldo Que roza el millón de euros Tío Bueno Sueldo del 20% Añadir Prima Futura opcional Vamos a ponerla De un millón de euros Que es lo que nos están pidiendo Ahora mismo Vamos a ofrecer condiciones Y parece ser Que sí que le interesaría Al Valencia De momento Una cesión Con posibilidad A compra O tener ese privilegio De poder hacerle una oferta A el jugador Creo que nos va a beneficiar Sobre todo si sale bien El jugador Si sale mal Pues no le hago la oferta Y el año que viene Hasta luego Otro jugador Que no vamos a fijar Es un jugador Que busca desequilibrio Por banda Entonces Teniendo en cuenta Las posibilidades Que tengo Creo que Akramafiz Sería uno de ellos Tiene 21 años Está en el filial Del Villarreal Un jugador Que no tiene Bueno Que no tiene sitio Así que La oferta De cesión El Valencia No tiene Que pagar nada Del sueldo Ni ninguna prima mensual Para permitir Akramafiz Y es excedido Vamos a hacer entonces Prima Futura Opcional También 500.000 Uh 3.200.000 Y si te ofrezco ¿Cuánto tiene valor? Dos Uno y medio Dos con algo Nada Vamos a quitarlo Vamos a ofrecer La condición Es De cesión Sin opción A compra Demasiado O sea Si es una opción A compra Beneficiosa Si Si tengo que pagar 3 millones Por Akramafiz Me parece Demasiado No creo que Eso lo puedo Conseguir En otro momento Sin necesidad De pasar Por esto Digo yo Posibilidades También de Rafamir No lo sé Yo diría Que no Aunque tampoco Es un jugador Que me llame Mucho la atención A ver Valencia no ha permitido Al jugador Se ha decidido En estos momentos O sea Que no querrán Darmelo de cesión Fran Villalba Fichaje Vamos a hacer una oferta Oferta de cesión No quieren Vamos a hacerle una oferta así Para ver que dice el jugador también A ver si meto un poquito de presión Vale Una vez que tenemos a A FIF Quiero un delantero Necesito delanteros Tío No tengo nada No Como veis aquí Este es mi equipo Este es mi equipo Y me sobran unos cuantos Solo tengo a Alex López Como delantero centro Que sería básicamente El titular Que el año pasado Ha rendido muy bien En segunda división B Con 21 goles En 39 partidos O sea Estoy contento Pero aún así Creo que tenemos que subir Un poquito el nivel Y el año pasado Cuando nosotros tuvimos A Chamak Y que era un jugador De las mismas características Un jugador que aguante el balón Que sea inteligente Se me ha ocurrido Dejan Lekic Dejan Lekic Es un jugador Que siempre ha funcionado En segunda división Es cierto Que ahora tiene 33 años Aquí vemos el tema físico Que no es nada del otro mundo Pero si miramos historial La temporada pasada En segunda división Con el Reus En 28 partidos Hizo 11 goles Con 6,87 de media No me parecería Una mala opción Siempre y cuando Viniesen unas condiciones Favorables Evidentemente De momento Los objetivos a largo plazo Del club son Acabar en la parte alta De la plantilla Del club subvencionará Un curso de preparador Bueno Te puedo pagar el curso No pasa nada Con Dejan Lekic También la opción La verdad es que nunca Lo he probado Pero siempre que he jugado Contra él Siempre me ha metido goles Es Adrián Dalmau Que este jugador A mi siempre me ha parecido Un toca pelotas O siempre conmigo Ha sido bastante toca pelotas No ha funcionado nunca En este fútbol El manager 11 partidos 2 goles 6 partidos 2 goles En la liga En la liga En el primer equipo Ha jugado 6 partidos Pues no lo sé No sé si en segunda división Cómo rendirá Tiene 24 años ya Ahora está libre Vamos a ofrecerle una prueba A ver qué me dice Dalmau Sí A ver qué me dice Tampoco vamos a perder nada Con ello Damian Sabate Que es el mejor jugador Que tengo en la plantilla Ahora mismo Van a salirme ofertas Por el seguro Alberto Fernández Tampoco es un jugador Que me ha venido Mucha la atención Tengo a Brian Reina Que espero que Brian Reina Todo esto Es peruano Información Peruana Fluido Días completos Días para obtener La nacionalidad Son 730 Ah vale Está esperando el papeleo Para conseguir la nacionalidad O sea que espero Que en este periodo de fichajes La tenga Porque si no un puesto De extracomunitario Con Brian ¿Sabes? Se me queda un poco Un poco Allá ¿No? Bueno Son jugadores Que he visto Que pueden ser Posibles A ver qué me dices tú Monchu Descartamos Irizibar Me da mucha pereza Irizibar Además viene de segunda división B Si no me equivoco Ahí estamos En el Izarra Ha jugado Es que no lo sé Tío Ay no lo sé ¿Qué hago contigo? Bueno Irizibar Es que no tiene mucho nivel Que digamos Salidas tiene un 7 Control un 6 Centricidad un 4 Descartamos Mendy El delantero Mendy Jugador que tiene menos gol Que cualquiera Que otro Bueno Lo que vamos a hacer también Es ir a la plantilla Vamos a ver Qué hay por aquí Básicamente Cuál es el objetivo De todo esto O del día de hoy Es utilizar O hacer uno de O utilizar Una de las formas Que yo también suelo Usar A la hora de fichar Y es básicamente Utilizar Los representantes De los jugadores Que ya conozco En el que Si entramos Siempre tienen A muchos jugadores Que quieren Meter O quieren Bueno Al final hacer Que tengan un equipo ¿No? Vamos a mirar El tema de los jugadores Que no tienen club Tenemos a varios Tenemos a Juana Esta defensa central Demasiado lento Para mi gusto ¿Tú de dónde vienes? De Bangaluru Del Bangaluru Ojo Ojo Ha hecho 7-26 de media Pero en India Casi que no es lo mismo Casi que no Se fue a Alemania Jugadores Real Madrid Castilla No Me convence Juana David Mateos Bueno No sé Tío No tiene mucha cosa En principio Viene del Murcia Segunda división B Lo hizo bien En segunda división B David Mateos Aunque tampoco Me acaba de convencer Tío Vamos a ofrecer una prueba De una semana A David Mateos A ver si En algún partido amistoso Puede hacer algo Ilija Ilik El serbio El delantero No me gusta Paulo Black Vicente Neil Maccape Y aquí nada Ni Pablo Renato Tampoco me va a gustar Ni me va a interesar Ni nada por el estilo Vale Estaba pensando Y claro El Udinese ¿Cómo se ha quedado El Udinese? Udinese Aquí lo tenemos Vamos a poner los jugadores Que están en la sub 20 A ver que tienen por aquí Tiene a Meret Me gustaría a mí Tener la cesión De Alex Meret Vaya pedazo de portero Pero va a ser que no Va a ser que no Va a ser que no Pues no tiene mucha cosa Vamos a ir al primer equipo Un momentito Y ya la acabamos Venga Vamos a ir por aquí Vamos a continuar Para pam Para pam Maxi López Tío ¿Te vamos a fichar Maxi López De delantero centro? No lo veo Bubovic tampoco Eguandro Danilo Qué pereza Qué pereza de jugadores Tiene el El hacho Hombre Hellbreak Es que los pases Tío Es que es más Destructor que otra cosa Jadson Que parecía que se iba a comer El mundo Pues está aquí Con esta cara de Bueno Se parece un poco A Dani Alves Poco así con las pellas Y eso Pero Tampoco me acaba de convencer Larsen Pues Bueno No Vale Pues nada Pues vamos a volver A la plantilla nuestra Vamos a mirar A ver Qué representantes Hay más por aquí Ahora sobre todo Lo que estoy intentando buscar Son jugadores Que estén libres Así que Bueno Es lo que hay A día de hoy Si no Para buscar más cositas Ya iré mirando A ver Jugadores Muchos españoles Como podemos ver aquí Y jugadores de un nivel Un poquito dudoso Pero bueno Vamos a ver Por aquí tenemos a Fran Sergio Sergio Llamas Borja Domínguez Centrocampista Borja 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 Se encuentra en el Alcorcón Que quiero subir El nivel Pero todo lo que se me ocurre Curro Curro es el del Sevilla No puede ser No Ah pues sí Pues curro del Sevilla En segunda división Vamos a ofrecer prueba De una semanita Creo que puede ser interesante Curro Samu Leque ¿Cómo lo has hecho tú La temporada pasada Leque En el Athletic Club Nada Una cesión Aludinense La sería Juego 18 partidos Ojo 680 Otero Otero Oteo 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 ¿Y tú quién eres? Oteo Del Baracaldo Libre 8 asistencias En segunda división B Viene del Athletic Jugador de 21 años Ofrecemos prueba Venga Para adelante Dalmao Ya hemos hablado Guillo No me interesa Al principio Darío Guti Tampoco Pablo Janet Giner Ferrer Guaje Un portero Cristian Salvador Tampoco creo que me interese Y Nana Tampoco Vale Pues nada Vamos a por el siguiente Abdón Prats Información Oliver Muñoz Subrepresentante Aitor Seguín A veces los representantes Por mucho que Veáis Van cambiando A veces El mismo El mismo Ya lo diré El mismo jugador Tiene diferentes preparadores Entonces tenéis que tener en cuenta Que Se van turnando O yo que sé Como funciona El jugador No sé si funciona aleatoriamente Pero sí que es cierto Que Por vaya este Me parece Da mucha pereza La verdad O sea que A lo mejor A mí me sale Que este se llama ¿Cómo se llama este? Oliver Muñoz Y a vosotros os sale Otro representante Puede ser Puede ser Y no sería Ninguna Locura Una y Bilbao Es que una y Bilbao Ya la he mirado Tres o cuatro veces Y Sí y no Y sí y no Tío Cristóbal Paso Fran no Pues no Alex Serrano Este ya estuvo con nosotros Tampoco Tampoco Kevin Kevin fue el lateral derecho Ya en Mallorca ¿Verdad? Y Adán Kevin fue del De Mallorca Ah no Del Celta Uy Casi Que fallito wey Con el Logroñés Bueno Segunda división B Tampoco Era muy difícil Probar ¿No? Bueno Venga va Voy a intentar Ofrecerte una prueba Kevin Así que ya te lo puedes currar Vale Next 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 Vamos ahí con Damián Salvatel Información Miguel Gallego Hombre Miguel ¿Qué tal? José Antonio Ross Va a ser que no Raul Ramos Javi Muñoz Centrocampista José León Sergi Palencia Me gustaría ficharlo Pero me va a decir Que me va Esto Mi cliente no está Interesado O sea que Sergi Palencia Nada Rubén Sánchez Moja Roberto Núñez Sillero Que es el delantero Juanjo Nieto Y Etchave Guren Que tampoco Creo que esté Por la labor De venir con nosotros Vale Pues fuera Sabatel Salva Sevilla Salva Sevilla Que los atributos Ya veis que está bajando Ya con 34 años Esto está bajando Que da gusto Venga Información Álvaro Rojas Hostia A ver A ver Quique No Iván Moya Cristian Alberto Macías Segura Javier Barraco Álvaro Hay algunos que me los paso Porque ya los conozco Mario Ramón Que pereza Marcos Tebar Marcos Tebar Exjugador Del filial Real Madrid Que estuvo En Granada Si no me equivoco Girona Casi Girona Y no estuvo en Granada Tío Y donde estuvo Estuvo en Girona Almería Almería Ahora me viene tu cara Que está en India En el Pune City Que pasa En el Pune City Cuantos jugadores tiene Españoles Ninguno ahora Venga Un abrazo No se Marcos Tebar Que hacemos contigo Otra prueba Para Marcos Tebar Venga A tope Hostia Ya llevo 20 minutos De vídeo Me cago en la leche Con lo que me gusta A mí mirar jugadores Barbosa Lo traemos de portero Ali Luis García Luis García Sigue inactivo Madre de Dios Javi Gómez Y Dani López Que tampoco Venga va Vamos a mirar uno más Y ya Lo dejamos Información Antonino Hostia O sea hay uno Mohamed Belkir Que tampoco Me va a decir nada 19 años Es Ex del Inter Pues vamos a ofrecer Una prueba Ya que viene del Inter Porque no vamos a ofrecer Una prueba Vamos a ver Ay aquí hay muchos Que se pueden cero Ah no Cero por ciento De la propiedad Vale 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 que lo estaba mirando mal Aquí nada Y ya el último Os lo juro que es el último Y dejo el vídeo Hostia tío Es que así Es imposible El buscar jugadores Y ni siquiera He adelantado un día Ya llevo 20 minutos Madre mía Madre mía Voy a intentar subir un vídeo Otro vídeo Me habéis dicho Que tengo que subir Algunos me han dicho Tengo que subir La serie de Mallorca Más a menudo Pues quizás sí Pero teniendo en cuenta Que subo tres vídeos A la semana Pues tampoco tengo Muchas opciones Pero bueno Básicamente estos son los jugadores Que me está fijando También quería hacer este vídeo Para que vosotros Me recomendéis jugadores Jugadores Que sean Asequibles Evidentemente Ya veis Por donde están yendo Los tiros Así que tampoco me digas Ficha A Messi Vete a tu barrio ¿Sabes? Pero bueno Que sean jugadores Que sean Hola Macaulay Crisantus Tío Sigue por aquí Que fuerte me parece Crisantus Con lo que tú has sido El Fútbol Madrid 2016 Fútbol Madrid 2016 Lo petabas Lo petabas Ahora te has ido En la miércoles Julio Pragazuelo Que tampoco Es que Pragazuelo Este No sé No sé No sé Babalola Kitoko Ostras Kitoko Tío Con lo que tú eras También No se te aleman Demasiada edad Antonio Llamas Tampoco Tony Lato 34 434 Jorge Rojas Noguera es el más joven Y tampoco me gusta O sea que Samuel San José Y Gonzalo Pues Va a hacer que no Hostia Mira que está Tete Por aquí Tete ¿Qué pasa Tete? Eh Tete Venga Tete Vale Pues nada A ver Reus El Reus Es un recién Descendido Pichu a Tienzan Pichu a Tienzan Diga Badia Roberto Santamaría Es que de momento Es que de momento Es que no estamos Como para Estar en mitad De tabla Super Alta Tieniendo en cuenta Los jugadores Que tengo Porque he visto Aquí el Reus Por ejemplo No los veo mal Los jugadores del Reus Pues básicamente Esto va a ser todo Amigos Eso Que si no me voy a alargar Mucho tío Y seguramente Os estéis cagando En todo Diciendo Madre mía Que video más largo Y que coñazo Porque no has hecho nada Bueno Pues si Pues no he hecho nada Básicamente Os he enseñado Un poquito Como suelo Buscar jugadores Mira que tenemos A Dejan Lekic Que he hecho una oferta Por él Alberto Campillo David Nacho Rodríguez Carlos Tomás Un poco de pereza Hostiado Ronon Soro Que flojito era Siempre ha sido muy flojito Bueno Pues nada Creo que lo vamos a ir dejando Ya Porque esto No va bien Esto no va nada bien Vale Pues si Ahora si Lo vamos a ir dejando Ya Voy a seguir buscando Jugadores Y a ver que tal Vamos a ir al día Y va a adelantarlo Al día 4 Al menos para adelantar Un día Que después no digas Que no El médico ha cerrado El acuerdo con Bolaños Vale Ya lo tenemos En la plantilla Aquí vemos el nivel De Bolaños Que no es nada Del otro mundo Pero tiene 19 años A ver Vamos a darle una oportunidad Vamos a darle una oportunidad Cedido Margen Tampoco Tampoco esto tengo Hasta el 2019 Esto vamos a eliminar Ahí excluimos Y ofrecemos Vale Vale Ha bajado el sueldo 163.000 Evitar el descenso Esto yo creo que me lo vas a aceptar Pago al firmar Aumento del sueldo Anual O sea no Me dicen que Tiene que ser Dos años Lo que tengo que aguantar Al X Clase de decisión Por oferta de trabajo Como técnico Por lesión Porcentaje del traspaso Clase de decisión Por lesión Esto lo vamos a poner Que esta va a ser indiscutible Renovación de contrato Opcional Para el club No Y si pongo Renovación opcional Para el club De un año Y esto lo ponemos Ay No me dejas Ya Esto Las quita Pues lo quitamos De aquí Lo aceptamos Uh Uh Tras 20 partidos Quiere cobrar esto Estás flipando Tío Esto Vamos a Eliminamos Y excluimos Y yo creo que Lo demás Más o menos Podemos aceptarlo ¿No? Bueno Pues esto sería Un poquito Clase de decisión 20 partidos Subiría Pero no subía Los 200.000 Bueno Más o menos Sería esto El contrato Que te podemos pagar Intento cerrar Los últimos frecos Para fichar a Faccioni Faccioni Era un No sé tío Era un Juego que me había interesado Pero Del Highballs De primera B nacional Yo que sé tío No sé No sé Ay Hemos pasado un día Tío Hemos pasado un día Y llevo 26 minutos Uf Madre mía Madre mía Venga Que pasamos otro día No me lo puedo creer No vamos a pasar otro día Va venga Pues lo vamos a dejar ya Nada más Espero que Os haya gustado Sé que no he hecho nada Pero bueno A la vez he hecho cosas Que he hecho ofertas por jugadores Y más o menos sabéis Por dónde van los tiros Así que si me podéis recomendar fichajes Os lo agradecería Con todo el corazón Así que Nos vemos en la próxima Chavales Adiós 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 Adiós